En Torreón son cuatro los buzones que se colocaron este año para dejar las cartas de las y los niños laguneros para Santa Claus. Desde los buzones en las villas navideñas hasta las oficinas del Servicio Postal Mexicano son los lugares a los que se puede acudir a dejar las cartitas de los pequeños. Las primeras villas con más fácil acceso son las que se ubican en la explanada de la Plaza Mayor, en la Villa Magia. Ahí se encuentra un buzón que estará disponible hasta antes de Nochebuena. La segunda opción donde se puede acudir son las villas del Puerto Noas. Para poder ingresar tienen que cubrir la cuota de 50 pesos por adulto y 30 por niño. Otras opciones es llevarlos al Servicio Postal, que tendrá disponible hasta el 20 de diciembre los tradicionales buzones, donde se envía la carta con una estampilla. En Torreón existen dos oficinas de Cepomex, una al oriente ubicada en el Boulevard Revolución, número 5827, así como otra al poniente en Avenida Presidente Carranza, entre Musquis y Ramos Arispe. Les informo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv. Gracias por ver el video.